Se volvió a hablar con fuerza de las llamadas goteras, estas mujeres que intoxican a hombres para despojarlos de sus pertenencias. Este fenómeno es muy conocido aquí en el Valle de México. En su mayoría son mujeres que llaman la atención de sus víctimas por sus rostros o por sus cuerpos. Algunas trabajan, como hemos visto, en table dances, en bares, pero otras, otras por su cuenta. De la Diaria platicó con una de estas mujeres, asegura que es un negocio, así le llaman ellas, donde hay muchas personas involucradas, donde la intención dice no es matar las personas, pero evidentemente están cometiendo un ilícito. Su olor a perfume fino cautiva, su cabello rizado capta la atención y su cuerpo torneado por las cirugías y el gimnasio roba las miradas. Es Valentina Ramírez, una colombiana de 28 años de edad, originaria de la ciudad de Medellín, quien desde hace tres años llegó a México para convertirse en gotera. Soy modelo, acompañante, escort y gotera. El oficio como tal se llama gotear, pero su nombre genuino es Emburundangar. Una red de amigas con las que creció entre carencias en el barrio de la comuna, la invitaron a trabajar. Nunca la engañaron, siempre supo a lo que venía a la Ciudad de México. Y ella asegura que no es un delito lo que realiza. Es un trabajo, claramente. Obviamente hay personas que no lo manejan con tanta experiencia y tiene sus consecuencias, ¿no? El dinero lo obtiene de dos maneras. Una de ellas acudiendo con sus parceras a clubes nocturnos exclusivos de la capital para cazar víctimas. Cuando a ti te toca buscar el cliente, tienes que buscar una zona, ciertas zonas donde hay personas que tú sabes que manejan dinero, empresarios, políticos. Normalmente salimos tres, cuatro amigas siempre, o sea, nunca solas. Y la otra y más común es que dentro de restaurantes o antros, los clientes llegan y la eligen. Aquí opera una red en la que todos se ven beneficiados por la actividad que ella realiza. El dueño sabe, el taxi sabe, el mesero sabe, todos saben. Interactúas con él, lo estudias. En lo poco que podés, como sacar la información, te das cuenta si vale la pena gotearlo o no. En eso la mujer tiene que ser muy astuta, muy inteligente, saber qué tema de conversación colocarle, qué está consumiendo el cliente. Aquí no hay contacto físico, solo coqueteo y juegos mentales que impulsan a los clientes a pagar la cantidad que sea con tal de pasar un momento a solas con ella para satisfacer sus deseos sexuales y enaltecer su ego. Ni besos, ni tocarme, ni nada, la plática es netamente, o sea, es una conversación como cualquier otra, como si vos conoces a alguien una noche, pero ahí está el secreto, ¿no?, engancharlo. Hay tipos y hay niveles. Yo soy triple A, normalmente pagan siete mil, ocho mil pesos solamente por dejar mensajes del establecimiento. Aunque esos son horarios, que van de los 15 a 20 mil pesos, los cobra por separado e incluyen supuestamente mantener relaciones sexuales. A su llegada a un hotel o departamento, lo más importante es ordenar las bebidas, pues el tiempo no es su aliado. Normalmente es qué vamos a tomar, es la pregunta crucial y tienes que buscar la forma, qué sé yo, que en descuido, que él esté en el baño, mientras lo estás abrazando o lo estás besando o lo estás seduciendo, le vas colocando las goticas. El tiempo no está a tu favor, porque pueden suceder muchas cosas, ¿no? O sea, digamos que no es algo como tan fácil, tiene sus más y sus menos, pero yo pensaría que entre 10 y 15 minutos máximo, sí, claro, hay que hacerlo creer que él está en su momento, que lo estamos seduciendo, pero para que se pueda tomar el licorcito. Y es con la escopolamina, sustancia originaria de su país con la que se da a sus acompañantes, y es que debido a su efecto, ellos de propia voz le entregan contraseñas de acceso a cuentas bancarias y datos para poder despojarlos de las pertenencias de valor, además de que les provoca apnesia y no recuerda nada. Escopolamina, eso es una planta que se da en el Amazonas, es la selva colombiana, la persona queda completamente desinhibida. Pierde la voluntad de sí misma en ese momento. En mi caso, pues obviamente me da sus claves de sus tarjetas, me lleva a su casa, me entrega su dinero, todo lo que yo quiera. Aunque debe tener cuidado de la cantidad que suministra, ¿o les puede causar la muerte? Normalmente las personas entre 80 y 100 kilos, los hombres, ocupan entre 4 o 5 gotas, máximo, máximo. Pero si tú ya lo ves pues muy grandote, muy, muy, muy corpulento, pues tendrías que ponerle dos más o tres. La colombiana debe estar en constante rotación de los establecimientos de la red, pues podría ser descubierta. Las ganancias son altas y por esta actividad ilícita la mujer ha llegado a obtener hasta 300 mil pesos en una sola noche. Y esta gotera tiene temor que un día pueda asesinar a alguien. A que se vaya la dosis y la persona pierda la vida. O a que te vean las cámaras. Bueno, pues tantos miedos, tantos peligros. Bueno, pues tienes que ser muy astuta para eso, ¿no? Normalmente no hay nada perfecto. Yo siempre lo he dicho, pero pues hasta ahora no ha pasado nada. Hasta ahora no nos han agarrado. En un año Valentina tiene planeado retirarse y regresar a Medellín para reencontrarse con su familia y así comenzar una nueva vida. Imágenes de Luis de la Cruz, Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México. Bueno, pues ahí está el testimonio. Ellos lo consideran como un trabajo, pero el artículo 197 del Código Penal Federal establece que la persona que administre por cualquier medio narcótico se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multas también. Estas penas aumentan si la víctima es menor de edad o incapaz de resistir a la gente, que es el que se les... con el cual es intoxicado. Muestro compañero Osvaldo Müller ya no se había adelantado que la Fiscalía Mexiquense estableció una hipótesis sobre la muerte de Íñigo Arenasais, donde supuestamente le habían suministrado gotas a su bebida. Y lo que indican que se le suministró fue esto, de lo cual nos hablaba esta mujer a la que identificamos como Valentina, la escopolamina. La escopolamina es un alcaloide natural, el cual viene de las plantas, como escuchamos. Se le conoce también como la burundanga o la borrachera. En términos médicos, se utiliza para prevenir náuseas y vómito o durante o después de una cirugía. Esto provoca un estado de sumisión química. Claro, siempre y cuando sea suministrado de una manera supervisada, controlada. Se puede administrar de manera oral, colocándola en todo tipo de bebidas, también con parches, gotas y algunas veces se inhala. Los síntomas que provoca son taquicardia, visión borrosa, amnesia, desorientación, delirio y retención urinaria. En grandes cantidades puede provocar convulsiones, psicosis, depresión severa, parálisis transitorias que puedan mandar a la coma, e incluso la muerte, que quizá fue lo que le pasó a Íñigo, quien su cuerpo le ordenaba que expulsara el alcohol y la comida que había ingerido, también quizá por la ingestión de esta escopolamina. Pero ya había hecho efecto de tal manera que su sistema nervioso no respondía y por eso murió. La escopolamina es un medicamento que usamos nosotros como antiespasmódico, pero de donde se obtiene este medicamento, de esta planta, se obtienen otras sustancias, que son sustancias estimulantes del sistema nervioso central. Dependiendo la dosis de alcohol en el organismo y la dosis administrada de escopolamina, pudo haber potenciado el efecto del alcohol.